Hola, yo soy Miroslava Wilson, co-directora de Péndulo Cero, también parte de la co-creación de una video danza, se llama Iceberg, se estrena este sábado 19 de marzo a las 7 de la tarde en la Cineteca Tijuana, Carlos Monsiváis, aquí en Centro Cultural Tijuana. Iceberg es una producción fílmica, a veces le decimos danza para la cámara y viene, trabajamos dos años en ella, es una producción que toma a la ciudad como el glaciar, imagínate que lo ves desde un avión y ves la ciudad y eso es un glaciar, hemos reflexionado que bueno ya van muchos años y lo estamos también viviendo ahorita con la guerra, lo hemos vivido aquí en la frontera, como las culturas, las ciudades, las familias, todo este sentido de unidad a lo que pertenecemos constantemente se está fragmentando, a veces por situaciones ajenas a nuestra voluntad, fines sociopolíticos algunas veces, estas entidades como núcleos familiares se fragmentan, nosotros lo vivimos aquí en Tijuana, cuántas comunidades que no nacieron aquí, hemos llegado aquí a veces voluntariamente y a veces forzadamente, eso es un iceberg, todo eso que se fragmenta de una unidad forzada ¿por qué? pues por cambios climáticos, por cambios sociopolíticos, socioeconómicos, la migración es un derecho natural de todas las especies, mariposas, ballenas y humanos migramos, pero cuando las situaciones son forzadas a que te mudes de tu casa, de tu cultura, de tu tierra, pues es una migración forzada ¿no? es un iceberg forzado a romperse de su unidad, digamos su cultura, su glaciar y derivar, iceberg es eso, es una metáfora de esta idea, de esta situación que toda humanidad se está viendo forzada a vivir, lo estamos viviendo ahorita ¿no? en este momento de guerra, en otro lugar aparentemente lejano de Tijuana, pero a la vez cercano en este sentido y hablamos sobre la deriva ¿no? muchas veces nosotros derivamos, te pierdes caminando y disfrutas ver las nubes, pero a veces derivas y no sabes a dónde ir ¿no? hasta que ojalá encuentres un mundo o una situación más favorable para vivir, de eso también habla iceberg ¿cómo lo hicimos? pues con danza, con escritos, con la unión, con una productora que se llama Empirica, ellos se dedican al cine y a la producción audiovisual y unimos nuestra danza y la visión poética a través del cine para crear esta metáfora que es iceberg